hola y bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vamos a ver un tipo de bloqueo indirecto llamado cross screen así que comencemos es un tipo de bloqueo horizontal que se utiliza para que nuestro interno pueda recibir con una mayor comodidad en el poste medio o en el poste bajo ahora vamos a ver algunas maneras de aprovechar este bloqueo indirecto para lograr anotar arrancando desde la finalización interior en este ejemplo vean como el jugador seleccionado es el que va a meter el bloqueo indirecto o cross screen para que el interno pueda recibir y jugar su uno contra uno para anotar y si este tipo de movimiento se realiza con un buen timing incluso se puede recibir el balón y ya anotar sin antes jugar un uno contra uno y en este ejemplo fíjense como luego del bloqueo indirecto y de meter el balón al interno del poste medio como los jugadores se van hacia la otra mitad de la cancha para hacer espacio para que el interno se pueda jugar su uno contra uno y una de las cosas que hay que utilizar muy bien es el uso del timing fíjense como el interno primero espera a que el jugador corte para ver si hay una opción de pase para anotar después se espera el reemplazo para ver si hay otra opción de pase para un tiro y como última opción él se juega su uno contra uno también lo que logramos realizando el corte y un reemplazo es el hecho de estar moviendo constantemente a la defensa así no puede estar tan pendiente del jugador con balón que en este caso es el interno y obviamente realizamos el corte para dejar al interno con un buen espacio para que él pueda jugar su uno contra uno como ya vimos previamente en otro ejemplo mientras vemos algunos ejemplos más de estas situaciones les quería comentar de que se pueden suscribir a mi canal para poder encontrar mucho más contenido táctico e incluso algún contenido técnico que les pueda ayudar no solo en sus entrenamientos sino también en sus partidos ahora volviendo al vídeo fíjense en esta situación como los externos en este caso en vez de cortar y reemplazar lo que van a hacer es intercambiar posiciones en este último ejemplo de finalización interior fíjense como el interno va a recibir el balón y en este caso lo van a ir a doblar entonces que va a ser el interno va a sacar el balón nuevamente hacia la línea de tres puntos y como la defensa fue a doblar necesita rotar fíjense como la defensa va a hacer una rotación defensiva y en este caso cuando el externo le devuelve el balón al interno fíjense como jayar smith ya le da la espalda y así el interno se puede jugar su uno contra uno bueno ahora veamos algunos ejemplos de cómo se puede finalizar exteriormente luego de haber metido el balón al poste medio o poste bajo en este primer ejemplo vemos como el interno luego recibir el cross screen recibe el balón y ahí podemos observar nuevamente el corte y el reemplazo que estuvimos hablando previamente en el vídeo y cuando el interno se quiere jugar su uno contra uno la defensa se cierra dejando totalmente solo al reemplazo para poder recibir y tirar en este otro ejemplo fíjense como cuando el interno recibe el balón y se produce el corte el defensor del corte que es de ron williams lo que hace es ir a doblar al interno y el interno automáticamente saca el balón hacia la línea de tres puntos y se busca el jugador libre para poder realizar el tiro y en este último ejemplo fíjense como el interno vuelve a recibir en este caso un poco más alejado de la zona pintada pero lo vuelven a ir a doblar y lo que hacen es rotar el balón hacia la esquina contraria para poder conseguir el tiro bueno y por último vamos a ver una variante que en este caso usaba charlotte para que su interno pueda recibir más alejado de la zona pintada y a partir de ahí tener varias opciones lo que hacían era poner un bloqueador más para poder realizar una salida del bloqueo vertical y que el jugador interno pueda recibir más lejos del aro y en este caso que pueda jugar su uno contra uno acá podemos volver a ver los dos bloqueos el cross screen que en este caso no lo usa utiliza el bloqueo vertical para ir a recibir el balón y tomar el tiro donde otra opción era a la salida de este bloqueo vertical realizar un ghost peak para recibir el balón en el pop y realizar el tiro y obviamente esto también se podía realizar estableciendo mejor el bloqueo y realizando un pick and pop para la obtención del tiro en este último ejemplo fíjense que el interno luego recibir el cross screen no se la pueden pasar porque es bien defendido y en este caso del otro lado se realiza un pick de picker que es esto que el jugador que metió el cross screen sale a recibir a través de un bloqueo vertical para recibir el balón devolvérselo al pasador y que el pasador le pueda meter el balón al interno para que pueda jugar su uno contra uno bueno espero que les haya gustado el contenido del vídeo y que les haya servido obviamente si fue así pueden dejar su like y no olviden de suscribirse activar la campanita nos vemos en otro vídeo hasta luego